El minuto de silencio en el Congreso de los Diputados y la infamia, una vez más, del Gobierno, que no había ningún miembro del Gobierno en ese minuto de silencio, y de los socios de Sánchez dejando vacíos sus escaños. Gobierno y socios de Sánchez dejando vacíos sus escaños. La infame actitud de estas personas directamente los describe, y los describe como unos enemigos de España, amigos de los delincuentes y aquellos que están más cerca de los que crean el terror que de los que nos defienden para acabar con el terror. En definitiva, es un día más retratando a un Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez, amigos, que lógicamente está en una situación cada día más calamitosa. El Partido Socialista es un auténtico desecho, incapaz de poderse escapar de su secuestrador, de Pedro Sánchez. Los militantes están en pie de guerra. Los alcaldes, los miembros de las diputaciones, miembros también de los parlamentos regionales, están en una actitud de atarco con Pedro Sánchez. Saben que Pedro Sánchez lleva al Partido Socialista directamente a la disilusión. Y ellos, atención, ellos están hablando a las claras que ojalá haya una moción de censura para acabar con esta situación de Pedro Sánchez. Hablan a las claras que no se está legislando nada, que la ley de amnistía no va a pasar el filtro de Europa, ni tampoco el filtro de los jueces a la hora de ejecutarle con los plazos. Y que van a llegar las elecciones, las elecciones europeas, y va a ser un auténtico desastre. Están hablando a ver si Feijóo directamente presenta una moción de censura, les apoya Junts y el PNV y salimos de esta. La situación es de atarco total. La rebelión está a punto de estallar. Y mientras en Moncloa, con el látigo de Faraón, Sánchez y sus secuaces secuestran un partido que cada día, cada día que pasa, es un partido herido de muerte. Hay que recordar que desde que está Sánchez, desde el 2014, el Partido Socialista Obrero Español, ha perdido la mayoría de los comicios. Más del 62% de los comicios. Sánchez es un líder que es un lastre para el Partido Socialista. Y solo mantiene el poder con los pucheros, lógicamente, y con esos pactos, con ese monstruo de Frankenstein que está engulléndose al Partido Socialista en toda regla. Pero, amigos, hay gente para todo. Y dentro del Partido Socialista, igual que hay gente que ya está alta, hay otros pañaguados muy agradecidos, como Pachi Nadie, que habla de que, claro, que no hay que ser tontos, que los gallegos no son tontos. Que, claro, que se ha votado a nivel de Galicia, no al nivel nacional. Ahora, si hubiera perdido Pachi las elecciones del Partido Popular no hubiera sacado mayores de su luta, seguramente que haríais políticas o los traporerías a nivel nacional. Ahora no, ahora en Galicia. Bueno, pues en Galicia directamente Pachi, ahí desaparecido. Vamos a escucharlo. Yo no soy el exégeta de Emiliano García Page. No sé cuál es la intención de lo que ha dicho, pero yo creo que no habría preferido de ninguna de las maneras que ganara al Partido Popular, sino que ganara al Partido Socialista. Estoy convencido que no hay ni un solo socialista que sea socialista y que tenga esa vocación o esa voluntad de que ganen otros unas elecciones. Y en cuanto a la lectura nacional de Puigdemont o de no sé qué, ya ha dicho lo que pienso y ha dicho lo que pensamos en el Partido Socialista. Que esa lectura es tomar por poco inteligentes a los gallegos y a las gallegas. Porque efectivamente no votaban a Puigdemont ni a nada sobre Puigdemont. Votaban sobre lo que querían para Galicia. Pues efectivamente, Pachi, claro. Lo que querían para Galicia y lo que querían para España. O es que Galicia no forma parte de España. O es que no estabais haciendo una moción de censura contra el propio Feijo. Es que esta gente es el colmo. O sea, se lanzan como hienas a apoyar al Partido Nacionalista gallego con tal de echar al Partido Popular de la Asunta de Galicia. Y además diciendo que esto es un referéndum para Feijo. Ahora, cuando ellos pierden, no, 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 a mí que no me toque. Pero lo cierto, amigos, que el Partido Socialista es un muerto viviente. Secuestrado por el sátrapa de la Moncloa. Y mientras tanto, ¿cómo se ven las cosas de esto de la otra parte? Pues la verdad que el centro derecha español va por barrios. Hay algunos que todavía no se han recuperado del golpe. Pero otros que se han lanzado directamente a echar a Sánchez de Moncloa. Y hablan de que la única forma de echarle es aglutinando todos los apoyos en un solo partido. Ahí es lo que ha dicho hoy el señor Feijo. Escúchenle. Todos los españoles pueden contar con el Partido Popular porque es el partido hoy por hoy de España. Y el camino para la victoria también lo ha vuelto a enseñar Galicia. Tierra donde confluyen, por cierto, los caminos. Por tanto, cuando uno quiera buscar el camino, pues que se dirija al lugar donde confluyen todos. Si la alternativa se concentra en el Partido Popular, ganamos. Si los votos se concentran en una candidatura amplia en la que cabe la inmensa mayoría de ciudadanos, somos capaces de parar al independentismo y a cualquier populismo. Si los españoles se unen en torno a un proyecto para nuestro país, se acaba el proyecto de Sánchez y el proyecto de sus socios. Pues señor Feijo, lógicamente es cierto. Cuando más se une el voto, más posibilidades que años hay. Pero también hay que trabajar para ello. O sea, no es cuestión de decir, voteme a mí porque voy a liderar. No. Vótenme a mí porque no voy a meter la pata al final, en la última semana de elecciones. Como ha hecho usted en el 23J y en Galicia. Que por casi sus declaraciones tumban a su compañero. Por supuesto. Por supuesto que tiene que liderar ese nuevo gobierno con los apoyos del partido de Santiago Abascal. Por supuesto que lo tiene que hacer. Pero lógicamente hay que hacerlo convenciendo. No esperando a que la fruta caiga del árbol. Y hoy amigos tenemos a un Pedro Sánchez. A un Pedro Sánchez. Ojo, ojo a esta noticia. Se tiene que ir urgentemente a Marruecos. Viaje relámpago de Pedro Sánchez. Después de lo que ha pasado en Barbate. Después del escándalo de Barbate. Que hemos visto como Sánchez directamente desarticulaba el cuerpo de élite de la Guardia Civil. Después de lo que hemos visto ayer en Distrito Televisión. Donde el CNI relaciona Marruecos con un narco Estado. Después de la sumisión de Sánchez con el Sáhara. Después de la sumisión de Sánchez, amigos. Supuestas, según algunas informaciones. A la hora de dejar pasar determinadas sustancias de Marruecos. Después de dejar también pasar el tráfico de personas que viene desde Marruecos. ¿Por qué habrá una reunión a mejor? Porque dicen cuando reunión de pastores, oveja muerta. Atención que Mohamed le estará llamando la atención a Sánchez. Le va a tirar de las orejas. Sánchez, estás estropeando el negocio. Una cosa es que dejes, que disuelvas. Y otra que esto se halle un escándalo no nacional sino internacional. Hagamos negocios pero que no se entere la opinión pública. Atención que todo esto huele a un tirón de orejas de este Rabat a Sánchez. No tiene agenda. No se sabe de qué va a hablar. Después del viaje secreto de Francina Armengol.